Estamos aquí verificando sobre el canal Bogotá a la altura del barrio San José sobre el caso de una perrita que está prácticamente moribunda a la altura de San José, vamos a mirar a ver Después me hicieron nada con la perra, entonces como que le remordió a concierto o que se yo ¿Tenía dueño la perra? No, es de calle, es callejera ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene ella? La atropió un carro ¿Hace cuánto está ahí? Ya tiene como 24 horas Desde que pasó eso le estamos llamando a usted ¿Ayer? A las 6 ayer Mayra, hoy es martes 29 Y entonces, ahorita que lo llevaron a los policías como al veterinario Dine con la gente, con una inyección para el dolor Y pues volvieron y la trajeron para acá Está muy grave la perrita Vamos a ver, transportarla, llevarla al veterinario a ver qué se puede hacer Está muy, muy, muy grave Está muy, muy mal Muy mal la perrita Anoche, supuestamente, quedó ahí Y hubo agua cero y ella quedó ahí Ahí como ustedes ven La intemperie El canal Eso, quítale, quítale eso y Ah, pero entonces, mire que si ella sintió lo de la cola ya tiene sensibilidad en la colita Vamos a ver qué dice el veterinario Muestre Mira, ya está Miren Están las raspaduras de la Sí, sí Ay, caramba, pobrecita Dice que tiene 24 horas? Sí ¿Qué tiene? No le responden las patitas de atrás Bueno, vamos a llevarla